Estamos de vuelta en Nexus, usted puede disfrutar del programa a través de Canal UCR, 13 Costa Rica Televisión y de la señal de cableras regionales alrededor del país. Hoy nos acompaña Carlos Gutiérrez, una persona sorda costarricense que tuvo un papel protagónico en la resolución de la sala constitucional que le da seis meses a la policía de tránsito para capacitarse para una adecuada comunicación con las personas sordas. Él es conductor e interpuso un recurso de amparo, pues al ser abordado por un oficial no se pudo dar una comunicación fluida entre ambos. Gracias Carlos por acompañarnos y venir a contarnos esta experiencia. ¿Qué fue lo que sucedió cuando usted fue abordado por un oficial de tránsito cuando estaba conduciendo y no pudo comunicarse? Bueno, en primer lugar, un saludo muy especial. Les voy a contar cuál fue la situación. Yo estaba conduciendo cerca de la rotonda, aquí cerquita de la rotonda de la Hispanidad por la Universidad de Costa Rica y en eso un oficial de tránsito me hizo una señal de que me detuviera. Cuando él se acercó a mí, le indiqué que soy una persona sorda. Entonces él me dijo, me hizo así como una seña que le mostraré en el documento, pero empezó a hablar. Y yo se la entregué, luego él continuó hablándome de forma oral. Pero yo soy una persona sorda, yo no podía escuchar nada, no podía entender qué era lo que me estaba diciendo. Toda la información que me estaba dando, yo no me estaba dando cuenta de ella. Luego se alejó y habló con otro oficial de tránsito y yo me sentí en ese momento que estaban siendo violentados mis derechos porque no había acceso a la información, no sabía qué era lo que estaba pasando, ellos estaban conversando. Yo le había dicho, soy una persona sorda y la actitud de él fue como, ¿qué importa? Bueno, yo no se lesco y voy a continuar. Entonces, una vez que él se alejó, estuvo viendo, revisando lo que estaba en la ventana, en las diferentes certificaciones del RITEVE. Yo le quería explicar que el comprobante, en ese momento no lo han dado porque mi carro estaba, ya había pasado la prueba, pero tenía un pequeño defecto que tenía que arreglar. Yo sé que para la población en general, sordos o oyentes, nosotros todos tenemos el derecho a la comunicación, el acceso a la información, a la comunicación. Eso era lo que yo quería indicarle, pero él se apresuró a hacer una boleta e inmediatamente me la entregó. Entonces, en ese momento yo sentí como que, bueno, quería protestar porque no tuve el acceso a la información y a la comunicación. Bueno, justamente esta semana de septiembre se conmemora la Semana de los Derechos de las Personas Sordas. ¿Qué tan a menudo se encuentran con este tipo de barreras para acceder a servicios de salud, a servicios legales, acceso a la justicia? Porque la mayoría de instituciones y la mayoría de funcionarios no tienen un dominio de la Alesco. ¿Qué tan usual es encontrarse con esas barreras? Así es, usted tiene razón, es correcto. Hay una actriz muy famosa que su nombre es Jane Fonda. Ella obtuvo un premio porque en muchas oportunidades tuvo interacción con personas sordas durante su trabajo y allí ella, siendo una oyente, se dio cuenta de la importancia. Al recibir el premio, ella indicó que las personas sordas o personas con discapacidad son personas que son invisibilizadas. Por ejemplo, hay personas con discapacidad, que sé yo, que las personas sí se identifican con ellas o se dan cuenta que tienen una discapacidad, pero la persona sorda no hay forma de que se enteren. La mayoría de las personas consideran que no, que no hay ninguna situación porque la ven en su área motora, en su área física y no ven ningún tipo de discapacidad. Entonces, no se dan cuenta de las necesidades que tenemos. Yo, en ese momento en que el oficial de tránsito no me daba la oportunidad de poderme comunicar con él, pues me quedé, ¿verdad?, indefenso, callado. Y, bueno, los derechos se exigen, los derechos no se mendigan. Esa es una frase que me gusta. Por esta razón interpuse este recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Entonces, yo expliqué que soy una persona sorda, que tengo derechos, que está la ley 7600, que está la convención 8661, que es una convención internacional de derechos humanos, además que tenemos el derecho del acceso a la información, a la comunicación. Quiero igualdad, quiero equidad, porque las personas oyentes llegan y una persona sorda llega a un lugar, la persona oyente recibe la información, pero yo no, y yo tengo derecho. De hecho, en ese momento el oficial de tránsito tenía que explicarme, y yo tengo el derecho de que me explique, bueno, sí, es por esta y esta y esta razón, pero saber por qué razón. Imagínese cuando es una situación de riesgo y hay necesidad, por ejemplo, del acceso a la información y a la comunicación. Esto es lo que yo, a lo que interpele ahora que puse el recurso de amparo. Y por esta razón es que la resolución dice que la policía de tránsito tiene un tiempo para comunicarse con las personas sordas. Yo quisiera solicitar que se abra la posibilidad para que en otras, no sé, como dice usted, en el área de acceso a los servicios de salud, de seguridad, en diferentes servicios, se pueda dar esta oportunidad de comunicación con las personas sordas. No solamente con las personas sordas, sino que también atención a todas las personas con discapacidad, una atención integral. Y para concluir, Carlos, una invitación a las personas a que conozcamos a la comunidad sorda, ¿verdad? Y en esta semana de los derechos de las personas sordas, a partir del 24 de septiembre, que la gente se acerque, conozca y que no tengamos que seguir en esta lucha exigiendo los derechos, sino que sea algo que las personas hagan por su propia iniciativa. Sí, por supuesto, es correcto. Yo recuerdo una frase de un motivador australiano, que su nombre es Nick Vujic, que él dijo una frase que me gusta mucho y es, el miedo es la peor de las discapacidades. Entonces, yo animo a todas las personas para que no permitan que el miedo llegue a ustedes, que no les dé miedo interactuar con personas sordas, que lo hagan, que aprendan, que sientan la curiosidad, que pregunten, que pregunten cómo son las señas. O sea, que tengan una actitud positiva, que se emocionen, que tengan esta buena actitud. No importa que no sepan nada, esto no debería ser una barrera, lo importante es la actitud. Y que entonces tengan motivación, y los animo de verdad para que vayan y estudien Lesco. O, qué sé yo, que si conocen a una persona con otro tipo de discapacidad, que puedan interactuar con ella, que puedan conocer sus necesidades. Las personas con discapacidad tienen toda la voluntad y la actitud para enseñar y para interactuar con todos, para que logremos la equidad. Esto es lo necesario, esto es lo importante. Y bueno, también motivar a otras personas sordas a que si tienen casos como el suyo, que acudan a la ley, como fue su caso, y bueno, es un logro que va a beneficiar a muchas personas, que los oficiales de tránsito tengan que conocer la lengua de señas de ahora, bueno, en seis meses máximo. Así es, sí es correcto. Los derechos realmente se deben de cumplir, no se deben de pedir o de como si fuera una limosna, no. No, en realidad nosotros ya tenemos esos derechos. Lo importante es que si los oficiales de tránsito no saben Lesco, pues que tengan un protocolo, un protocolo de atención adecuado para atender a las personas sordas. Porque en el momento en que esta persona se acercó a mí y hablaba y hablaba, yo decía, bueno, no tengo acceso a esa información. Hablaba muy rápido, además, yo no sabía qué era lo que estaba diciendo, yo soy una persona sorda. Entonces, por esta razón es que yo siento que su actitud no fue tampoco la adecuada. Y realmente, si no sabe Lesco, eso no importa. Lo importante es la actitud. En aquel momento yo me quedé callado y yo dije, me voy a mantener así. No, yo necesito una respuesta a mis derechos. Igual que cualquier persona que tiene cualquier otro tipo de necesidades. Entonces, hay que exigir el cumplimiento de los derechos. Y no solamente que las personas sordas se queden allí sin hacer nada, como una zona de confort. No, que luchen, que exijan la atención. Somos personas, nosotros estamos aquí. Nosotros no somos personas que debemos ser invisibilizadas. Allí estamos. Y nosotros tenemos una lengua, una cultura. Somos una minoría lingüística. Así es. Y bueno, muchísimas gracias a Carlos por venir a compartirnos esta experiencia y motivar también a otras personas a la exigencia de sus derechos y hacer este llamado a atención que bien mencionaba Carlos, de que debería darse por añadidura a estos derechos que ya son adquiridos de todas las personas y que ojalá que cada vez sea menos la necesidad de que las personas tengan que interponer recursos de amparo para que se cumplan los derechos que todos los costarricenses tenemos. Y vamos a ir a una pausa. Y como bien lo hizo Carlos motivar a aprender Lesco, en el siguiente bloque del programa le damos algunos consejos si usted quiere aprender a conocer la lengua materna, las personas sordas, la Lesco. Así que quédese con nosotros que ya volvemos con esa información.